Hola amigos, amigas, gracias por seguirnos en tu programa ¿Qué pasó entonces? Estamos contentos, felices, estamos evolucionando, estamos en esta tercera temporada ¿Qué les parece? Tercera temporada y que ustedes nos van acompañando en esta evolución, en este cambio, en este replanteamiento de la historia, una nueva forma de historia, realmente hemos trascendido de una u otra forma porque vienen acá como invitados especiales, arqueólogos, antropólogos, historiadores, geólogos, geógrafos Es uno de los programas que ha reunido una gran cantidad de profesionales de las diferentes áreas y que nos cuentan la historia, que nos dan a conocer sus investigaciones, bueno y esto ¿para qué? Para construir el conocimiento de la construcción de lo que es nuestro gran país Honduras Así que agradecemos a todos y a todos, a nuestros amigos, a nuestras amigas, colegas, estudiantes, conocidos, compañeros, ese seguimiento en estos casi 100 programas que hemos llevado a cabo en tu programa ¿Qué pasó entonces? Así que es un trabajo arduo tanto del canal, tanto de las personas que están atrás de nosotros, los productores y su servidor Arnulfo Ramírez Muy contentos y gracias por acompañarnos en esta tercera temporada y claro, vamos a ver diferentes temas con una visión diferente de estos mismos temas que tienen que ver con esta historia, de qué pasó entonces Al igual también con nuevos temas, tanto en estudio como en situ, en lugares donde se llevó a cabo estos hechos históricos y eso es lo que nos gusta y el apoyo que tenemos siempre de las autoridades del canal Y en esta oportunidad hoy vamos a iniciar con un tema interesante de la época prehispánica y pues el tema es acerca de las cuevas de Talgua Y hemos invitado al arqueólogo Oscar Neil, Oscar Neil labora actualmente en el Instituto Hondureño de Antropología e Historia Y en lo que es la unidad de investigaciones antropológicas y también arqueológicas del Instituto Hondureño de Antropología e Historia Y agradecemos que haya venido, pues haya aceptado esta invitación para que nos hable acerca de las cuevas de Talgua ¿Cómo está maestro? Mucho gusto, gracias por haber venido Gracias por la invitación Bueno, vamos a iniciar con este tema que pues a mucha gente le apasiona Y de repente conocemos poco o casi nada de estos habitantes de esta zona de las cuevas de Talgua Usualmente asociamos una cueva, una caverna, una mina Sabemos que estas cuevas son de origen natural Están ubicadas en Valle de Agalta, en lo que es Catacamas o Lancho Y que adquieren importancia Ubíconos un poco maestro, ¿cuál es el lugar donde están ubicadas exactamente estas cuevas? Bueno, las cuevas están ubicadas a 10 kilómetros de la ciudad de Catacamas, ¿verdad? Precisamente en la Sierra de Agalta Es parte de una serie de cuevas de origen cárstico Son cuevas activas, actualmente pasan ríos por, en su interior Los ríos que originalmente dieron, ríos subterráneos que dieron origen a esta serie de cuevas Son más de 4 o 5 cuevas en esta zona La más famosa, la cueva de Talgua, porque ahí está el parque arqueológico Y porque ahí se hizo el descubrimiento en 1994 de la cámara funeraria Pero hay más cuevas en esta zona, la cueva de las arañas, la cueva grande, en fin Ahí está ubicado Al margen del río Talgua, ¿verdad? Y es algo interesante, que es una cueva, por así decirlo, viva Una cueva en la cual que todavía fluyen por ahí una serie de riachuelos Inician unos ríos, ¿no? Sí, se le llama cueva activa, ¿verdad? En términos de geología Hay cuevas secas en las cuales no hay ninguna afluente a su interior Pero la cueva de Talgua tiene una quebrada, un nacimiento en el interior de su cueva Que en épocas de lluvia se hace un caudal fuerte Ese tipo de agua que fluye dentro de las cuevas es un agua un tanto, vamos a decirlo así, filtrada, purificada Prístina el agua todavía Me recuerdo que yo entré varias veces antes de que montaran el parque ahí Entraba uno completamente con la idea de que iba a salir uno empapado, mojado completamente Pero el agua es cristalina, es pura Interesante, ¿no? Y de esas aguas que quizás tomaban nuestros ancestros que traían diferentes nutrientes Proteínas Realmente cuando pensamos en áreas culturales sabemos que nosotros pertenecemos a lo que es Mesomérica Pero allí quizás en Honduras hay una especie de un corte, digámoslo así, ¿verdad? Y la cueva de Talgua pertenecería realmente a qué área Bueno, Honduras, como lo he repetido siempre, es un sitio arqueológico por sí, ¿no? Es decir, que en cada departamento, en cada municipio, en cada lugar del país hay un sitio arqueológico Y Honduras, al igual que México, en estos dos países actualmente existe la frontera mesoamericana En México el norte y en Honduras hacia el sur Tenemos la frontera mesoamericana con el área intermedia Precisamente ubicada en el oriente del país Casi la totalidad del oriente del país está dentro de lo que en época prehispánica era conocido como área intermedia Las cuevas de Talgua están precisamente en esta área cultural En esta gran área cultural que comprende desde la mitad casi del territorio hondureño occidental Hasta casi parte del territorio colombiano Donde ya hay frontera con el área cultural andina y el área cultural del Amazonas Es decir, que este sitio de las cuevas de Talgua pues tiene también a su alrededor una serie de sitios arqueológicos, ¿no? Precisamente parte del estudio de las cuevas de Talgua que se realizó a raíz del hallazgo del área de enterramiento en el 94 Los siguientes años se investigó en las cuevas Dieron como resultado de una serie de más de 40 sitios arqueológicos alrededor de esta área de las cuevas de Talgua Y ninguno de estos sitios eran contemporáneos al enterramiento Y adelantando un poco el tema, ¿verdad? O sea, existen varios sitios efectivamente alrededor de las cuevas de Talgua También una de las cosas que uno se pregunta Siempre cuando uno va a estos sitios arqueológicos Las primeras preguntas que uno se hace ¿Quiénes vivían acá? ¿A qué se dedicaban? ¿Por qué se fueron? ¿Cuáles fueron las causas de abandono desde estos dos sitios? Obviamente todo esto es pura investigación Pero también algo importante es la cronología para esta zona oriental Más o menos en la datación de estas cuevas según la evidencia arqueológica Bueno, la cronología para el área intermedia Actualmente aún se sigue utilizando la cronología propuesta por Healy En la década de los 70's Que es el periodo Cuyamel Que sería el periodo más antiguo Que viene siendo más o menos contemporáneo Con el periodo preclásico formativo en Mesoamérica El periodo Selin, que es el posterior Que sería contemporáneo al clásico Y el periodo Cuyamel Perdón, el periodo Cocal El periodo Cocal Que ya sería contemporáneo al posclásico Las cuevas de Talgua estarían ubicadas En el periodo Cuyamel Tardío Son muy antiguas La datación que dan los osarios Los objetos relacionados a estos osarios Data entre el 900 y el 800 a.C. Para hacer una correlación Con el periodo mesoamericano Del preclásico Tardío Sin embargo, estamos en área intermedia Y se utilizaría la cronología del Cuyamel 900, 800 a.C. Sí, antes de Cristo Es una evidencia arqueológica bastante antigua En relación a la zona Porque, ahora, ¿y la posible población Que había en la zona? Ahora, la posible población No se ha podido determinar Hasta el día de hoy Porque todos estos sitios Que se han detectado Cercanos o inmediatos A las cuevas de Talgua Incluyendo áreas un poco más retiradas Como el área donde se encuentra La cultura del Chichicaste Son muy posteriores No se ha encontrado un sitio Que sea del periodo Cuyamel En estas áreas Porque recordemos que la cueva de Talgua Ahí no fue un asentamiento Sino fue un lugar Probablemente de peregrinaje En donde iban a depositar osarios Entierros secundarios Al interior de la cueva Y no conocemos todavía De donde posiblemente Eran estos asentamientos Como repito Los asentamientos que están En esta zona No son del periodo En tiempo De los enterramientos De la cueva de Talgua Interesante Claro, y como recordemos Que esta cueva Pues según los estudios Fue reportada oficialmente En 1994 Bueno, la cueva ya era conocida Desde hace mucho tiempo El Osario fue reportado De 1994 Con una expedición Espeleológica La cual Jorge Llanes Y Deciderio Reyes Quienes eran Quien comandaban Esta expedición Espeleológica No arqueológica Era una expedición De espeleología La cueva ya había sido Incluso mapeada A su interior Pero Al entrar a una cueva Quien entraba a una cueva Se da cuenta Que es una dimensión Completamente extraordinaria Porque hay demasiados Ramales dentro de una cueva Y siempre se están Encontrando áreas nuevas En cuevas ya conocidas Esto fue Lo que pasó Con la cueva de Talgua Con la cueva de Talgua Ya se conocía Durante mucho tiempo Pero Se metieron a un ramal nuevo Tratando de Ampliar más El mapa Que ya estaba hecho Y fue el descubrimiento Tan extraordinario De haberse encontrado Durante tantos años Haber metido Esa cueva Y en un área Donde no había entrado Nadie Estaba el área De enterramiento Y eso fue En 1994 Impresante Siempre hay mitos Leyendas En torno a estas cuevas Incluso en la época De los españoles Se decía Que las cuevas Eran un lugar Donde Habitaban O tenía que ver Con el infierno Por eso muchas cuevas Incluso hasta fueron Exorcizadas Cuando uno va A un tipo de cueva Sobre todo La cueva de Talgua Que es tan importante A nivel arqueológico A nivel histórico Y como le comentaba La gente De repente Piensa De que Solo son las cuevas Están los huesos Pero no Si hay huesos Si hay una cueva Si hay un Osayo De esto Realmente Hay un sitio arqueológico El sitio arqueológico Se encuentra Entonces Alrededor De O en la parte superior De la cueva El origen De estos enterramientos Como lo repetir Es conocido Probablemente Está en una área Cercana a la cueva O tal vez Un área muy lejana Y la cueva Fue un área De peregrinaje Lejana No se ha continuado Las investigaciones Después de las primeras temporadas Que fue en la última década Del siglo XX Desafortunadamente Porque no se continuó Con este proyecto Es decir No tenemos El conocimiento De saber Que otro sitio Pudo haber sido Muy cercano O tal vez Muy lejano En épocas Muy antiguas Antes de Cristo ¿Verdad? Interesante Bien Realmente Es interesante Vamos a hacer una breve pausa Para seguir hablando Acerca del sitio Arqueológico De las Codas De Talguay Y recuerda Que siempre Recibimos Tus comentarios En esta tercera temporada Y escribirnos a Que pasó entonces Arroba Telebasica Punto com Y también Buscarnos en nuestras redes sociales Como STVE Telebásica Ya regresamos No nos cambios Gracias por seguir con nosotros En este programa ¿Qué pasó entonces? Estamos hablando Acerca del sitio Arqueológico De las Codas De Talgua Estas cuevas Como miramos acá Realmente son cuevas Que llaman la atención Maestro Nils Porque Hay evidencia humana O sea Como usted mismo lo dijo No es la única cueva Que hay alrededor Hay más cuevas Y en toda Honduras Hay una gran cantidad de cuevas Y más en esa zona En ese sector Pero lo que lo hace Interesante Lo que lo hace Para un estudio A nivel arqueológico Histórico O antropológico Es la evidencia humana Efectivamente Las Codas de Talgua Lo extraordinario Que tiene Este sitio arqueológico Es que el osario Fue cubierto Por una capa De calcita Es decir Que el agua Cuando se filtra A través de la roca Va Haciendo un compuesto Nuevo Y está cargada De sedimentos Estos sedimentos Con cuarzo Con calcita Por la misma roca Que va atravesando Van cayendo Saturadamente Hacia el piso De la cueva Y va haciendo Estas formaciones Cristalinas Que a veces Vemos en las cuevas Lo extraordinario Que estas formaciones Cristalinas Se formaron Como una capa Protegiendo A la vez Naturalmente Todos los osarios Todos los entierros Que están dentro De la cueva de Talgua Y los primeros exploradores Incluyendo El arqueólogo George Harseman Y James Brady Se dieron cuenta De que era algo Extraordinario Porque si bien En Honduras Y en tanto En la área mesoamericana Como en la área intermedia Hay varias cuevas Que tienen Osarios Esta es una De las pocas En Honduras Si no es Que es la única O hay otra Reportada También Por la zona Del boca Que tienen Esta característica De los entierros Con esta Calcita Que les llamaron Las calaveras Brillantes Porque reflejan La luz Cuando hay una luz Que refracta Por las lámparas Parece que están Brillando Entonces Esa es la característica Más importante De las cuevas De Talgua Sin embargo Como repito Hay varias otras cuevas En el mismo departamento Del Ancho Que tienen enterramientos Porque la idea De enterrar Muertos En el interior De las cuevas Es algo ya cultural De nuestras culturas Prehispánicas Así es Viendo aquí En estas imágenes Lo interesante También es Cómo se van formando Esas estalactitas Estalagmitas El ambiente De este valle De Agalta Que es uno de los Valles más grandes Que tenemos en Honduras Que es donde está Ubicada realmente La cueva ¿Qué nos podía comentar Acerca de este tipo De pictogramas Que aparecen ahí? Bueno En la cueva de Talgua No solamente Se encuentra el osario Como podemos ver En la imagen Tenemos también El registro De arte rupestre Al interior de la buga No es muy grande Como en otras cuevas O en otros abrigos rocosos Sin embargo La presencia de esto Nos está hablando De la importancia Que tiene el lugar Porque los pictogramas O lo que es El arte rupestre Pues nos está hablando De la ritualidad Que pudo haber Acompañado A toda esta A todos estos Entierros secundarios Hablo entierros secundarios Porque no llevaban Al Por decirlo así Al individuo fresco Después de la muerte Era exhumado De otro lugar Y los huesos Eran colocados En el interior De la cueva Con ofrendas Y los pictogramas O los dibujos O el arte rupestre La pintura en las paredes Pueden estar hablando De estos ritos funerarios Interesante Y el ver Un poco Este tipo de información Vemos Que dentro De esta Esta evidencia Estos hallazgos Lo que más Se encuentra Es cerámica Y gran parte De huesos Efectivamente Bueno La cerámica Los restos cerámicos O las pasijas completas Fueron las ofrendas Que acompañaban A los entierros A los difuntos Hacia el otro mundo En la concepción Del mundo mesoamericano Se supone Que el portal Al inframundo Es una cueva Por ser natural Todos al morir No iban al cielo En el cielo Solo vivían Los dioses Es decir Toda persona Excepto Las extraordinarias Vivían En el inframundo No había un concepto De infierno Como lo tenemos Nosotros actualmente En nuestra tradición Judeo-cristiana Sino para ellos Era muy natural Que el muerto La alma del muerto Tenía que vivir Debajo de la tierra Y el portal Era el inframundo Por eso es que Hay vasijas Ofrendas Que acompañaban Al difunto Para su camino Hacia el lugar De eterno descanso Que es el inframundo El ocre O pintura roja O la hematita Que se le pone Es sinónimo Pues precisamente De los ritos funerarios Para nosotros Es el color negro ¿Verdad? Así es Para las culturas Prehispánicas Era utilizado Otro tipo De simbología Y el color rojo Era muy relacionado A los rituales Tanto funerarios Como los rituales Para los dioses ¿No? Y sí se analizó Precisamente Porque hay dos tipos De pigmentos Que se utilizan En la época Prehispánica Uno es la hematita Y el otro es el cinabrio Que es un óxido De este mercurio Mercurio Exactamente Que es muy venenoso Sin embargo Este es Hematita Que es un óxido De hierro ¿Verdad? Ajá Interesante Es parte también De este Este ripudal Viento por ejemplo Acá en estas imágenes Ya en cada una de estas Lo que más aparece Son en su mayoría Son cráneos Los cráneos Bueno son parte Del mismo cuerpo Del individuo Es decir Lo colocaron Parece ser Las extremidades Superiores E inferiores Colocados En un pequeño bulto Ordenado Junto con las La espina dorsal Y los demás Huesos del cuerpo Y encima De este bulto Funerario Colocaban el cráneo De la persona ¿Verdad? Por eso es que vemos Los cráneos Abajo de los cráneos Está el demás Cuerpo ¿Verdad? Pero lo que se encontró Al poder Investigar esta cueva Es que esta cueva Parece que tiene Un rango De 600 años De ocupación Es decir Un largo periodo En el cual Se enterró Y se enterró Y se enterró Y se enterró Mucha gente Al interior De la cueva Por eso se ve Como un desorden Probablemente Porque los nuevos Enterramientos Iban cubriendo A los que ya Estaban abajo De ellos Igual pasa En un cementero Común y corriente Exactamente Exactamente Se enterran A los muertos A los de otros Otros muertos Y El asentamiento De Talwa Viendo en este plano Esta imagen Que usted nos trae El lugar No era tan pequeño El asentamiento De Talwa Responde A la necesidad De encontrar Cuál Asentamiento Es El que da Da origen A los osarios Al interior De la cueva Cuando se hace Este proyecto De reconocimiento General Alrededor de la cueva Se encuentra De que hay un sitio Muy cercano A las cuevas De Talwa De Talwa Podemos observar En la fotografía Incluso Las cuevas De Talwa Estarían Ubicadas En la parte Superior No es que No es que los enterraban No es que llevaban Sus huesos Básicamente Y según La evidencia De Osea Pues Un aproximado De cuántas personas Pudieron haber estado Ahí Enterradas Entre comillas Se hizo Se hizo Se hizo Pues Una especie De cálculo Tal vez Más de 200 Personas Sepultadas Ahí Con un cálculo Así General Había huesos Que se pueden Identificar bien Había otros huesos Que estaban Completamente Bajo la capa De calcita Y que Todavía Permanecen Ahí Obviamente Los más antiguos Obviamente Los más antiguos No se pueden sacar Sin destruir El hueso Y un dato Importante Es que se hicieron Algunos En dos individuos Se hicieron Estas Análisis De los huesos Para determinar Qué tipo De nutrientes Es el que Estaba Más presente Dentro De eso La dieta Cotidiana De estos individuos Resultó Que el maíz No era Su dieta Principal Probablemente Algunos tubérculos Por estar en área Intermedia Relacionados A otro tipo De comida Como su Subsistencia Más Generalizada Es decir No era el maíz Era otro tipo De alimentos Y preíamos O pensábamos De que el maíz Era un alimento Para toda Mesoamérica ¿No? Prácticamente Desde México Hasta Costa Rica Realmente Sí Pero acuérdense Que estamos hablando Del área intermedia Ahí no es Mesoamérica Ya Ahí es un grupo Cultural distinto Con otra Identidad cultural Diferente Interesante ¿No? Sí se ha encontrado Hay muchos casos Con casos De yegumela También Que aparentemente No consumían Muchos Frijoles Dicen Depende de la zona Pero bueno Toda esta producción De esta cerámica La cerámica Nos da Mucha información Porque de una Otra forma Encontramos Quizá Glifos El tipo De utilidad De esta cerámica O sea Llegar a estos niveles Del uso de cerámica Y ya son Otros niveles De desarrollo De esta cultura Sí Bueno La cerámica Más antigua Para el área Intermedia Está relacionada Al periodo Cuyamel Que son estas Vasijas Con forma De animales De personas Aquí en la Imagen Estamos viendo Una cerámica Tipo Cuyamel En la esquina Inferior Derecha Ese es el tipo Cuyamel ¿Verdad? Sin embargo A través De la evolución Histórica Del área Intermedia La cerámica Se va haciendo Más compleja Quizás El contacto Con sus vecinos Mesoamericanos Que son una cultura Más desarrollada En muchos términos Dieron como Préstamos culturales Muchas técnicas Para la elaboración De cerámicas Ya muy complejas Como las tipos Chichicaste Que están Arriba De la cerámica Cuyamel La cual ya mencionamos Que está En la esquina Inferior Derecha Y la elaboración De vasos de mármol Los vasos de mármol Parece ser Hasta donde Se ha estudiado Este tipo De elaboración Pertenece A grupos De área Intermedia Y no Mesoamericanos Como se creía ¿Verdad? Parece que Adoptaron Muchas técnicas Y ellos Elaboraron Ya Su propia Cerámica Su propia Identidad En la cerámica Que los distingue Como pueblo Y como arqueólogos Es lo primero Que nos encontramos En un sitio Arqueológico Parte de la arquitectura Son los restos cerámicos Y la cerámica Pues este Ya está Con un grado De elaboración Bastante Asimilada A todos los La tecnología Para hacerla ¿Verdad? Bien Vamos a continuar Con este tema Del sitio Arqueológico De las escuelas De Talgua Con nuestro invitado El arqueólogo Oscar Nil Ya regresamos Usted no nos cambien Gracias por seguir Con nosotros Aquí en el programa ¿Qué pasó entonces? Estamos hablando Acerca del sitio Arqueológico Eco-arqueológico Es interesante Que Talgua Es un sitio Eco-arqueológico Que de los pocos Que hay en Honduras Tenemos los naranjos Pero también Talgua Es un sitio Eco-arqueológico Donde combina La parte ecológica Y la parte arqueológica ¿No? El maestro Nos decía al inicio Que las cuevas de Talgua O la cueva de Talgua No solo es una cueva Alrededor hay cinco Más Si nos extendemos un poco Encontramos Una gran cantidad De cuevas Pero claro Nos interesa más Los lugares Donde ha habido evidencia ¿No? Encontramos evidencia Humana Cerámica Huesos Material lítico Probablemente occidiana O todo lo que nos lleve A poder entender A estas culturas Esta cueva Que está cerca De la zona Cueva de Hato Viejo ¿Siempre está Cerca de la cueva de Talgua? ¿Cuál es la relación Entre esta cueva Y la cueva de Talgua? Está en la zona De las cuevas de Talgua Digamos en el norte Hacia el norte De las cuevas de Talgua En la Cercando a la población De Pataste ¿Verdad? Esta importancia De esta cueva Es que en el interior También se encontraron Restos humanos Pero Estaban ya Muy deteriorados No como las cuevas De Talgua También es una cueva Activa Sin embargo El tipo de formación Es distinta Lo importante Y relevante Que en esta cueva De Hato Viejo Se encontró Una estatuilla De manufactura Olmeca Como podemos observarla En la esquina Inferior Derecha También Esta estatuilla Que se le hizo Análisis De petrografía Petrografía Y se pudo determinar Que la piedra No es jade Es No es jadeita Es Serpentina Serpentina Otro tipo de piedra Muy apreciada En la época prehispánica De manufactura Olmeca La cultura olmeca Solo se desarrolló Como tal En el actual Estado de Tabasco En México Para los años 1200 al 900 Antes de Cristo Sin embargo Esta estatuilla Llegó por intercambio Desde la época prehispánica A la zona intermedia De la Honduras prehispánica Y fue depositada En una cavidad Como ofrenda Hacia las divinidades Del inframundo ¿Verdad? En época muy posterior Mil años después De su elaboración Porque la cerámica Que estaba asociado A toda esta Ofrenda Es el famoso Dorina inciso Que es una Cerámica Relacionada Para el periodo Cocal Es decir En 1200 Después de Cristo ¿No? Entonces Esta Esta estatuilla De mano en mano Durante mucho tiempo Pasó ¿Verdad? Del norte De Besoamérica Hacia el sur Hacia la área intermedia Realmente fue Ese hallazgo Fue impresionante Y usted nos hablaba Extracámara De la forma Cómo fue Cómo lo encontraron Sí Unos adolescentes Entraron A ese recoveco En donde solo Cabe un niño Niño de 12 13 años Encontrando esta Estatuilla Ellos Inocentemente A esa edad Sacaron la estatuilla Pero Su misma Conciencia De inocencia Hizo que No la vendieran Que no la intercambiaran O que no terminara En una situación Completamente Ajena Fue donada Directamente En ese entonces Al gobierno De Mel Zelaya Y bueno Afortunadamente El Instituto De Antropología De Historia Participó En estas Investigaciones Para poder Determinar El lugar La zona Y qué naturaleza Tenía este hallazgo Y pudimos Entonces localizar El área En el área En donde fue Sustraída Esta pieza Se encontraron Conchas Y toda una serie De otros artefactos Y cerámicas Relacionados A este hallazgo Por eso es que Tenemos documentado Bien este hallazgo Este es el mapa De la zona oriental Sabemos que Honduras Mediante Instituto Honduría De Antropología Y Historia Ustedes tienen Unas zonas Por así decirlo De prioridad De investigaciones Pero también Tienen un registro Un mapeo De todas las zonas Donde hay Evidencia Arqueológica Este mapa De la zona oriental Obviamente De la zona Que estamos hablando Del sitio De las cojas De Talgo Efectivamente Esta zona oriental Que sería El área intermedia Hay Estas cuatro zonas Que están viendo Ustedes En verde Obscuro Tenemos el área De la mosquitia Relacionada A la cultura De la mosquitia Que ahí se asentó Con todos estos mitos De la ciudad blanca Y todo esto Está de moda Realmente En toda esta área Hay muchos sitios Arqueológicos No solamente hay uno Hay muchos Y muy grandes Relacionados a una cultura La cultura de la mosquitia En la parte roja En la zona Marcada con color rojo Está el área De la cultura Del chichicaste Donde hay sitios Con esta presencia De cerámica En varios lugares Como chichicaste Precisamente O dos quebradas ¿Verdad? Y luego tenemos El valle intermedio Antes de llegar A la zona De la guan En toda esta zona De estas cuatro áreas Identificadas Como culturas Del área intermedia Interesante O sea que realmente En esa época En esta época Prispánica Hubo mucho Mucha actividad En la zona ¿No? Hubo mucha actividad Hubo mucha gente Había varios asentamientos En un área Muy dinámica Que tenían como vecinos A los mesoamericanos Recordemos que los mayas Solo están ubicados En el departamento De Copán Y que los vecinos De los mayas Mesoamericanos Los que ocuparon Todo el corredor norte El valle de sur Al centro del país Incluso hasta La zona De la Del gonfrio de Fonseca Colindaban con estas Culturas de área intermedia Este es otro ejemplo De lo que Estamos observando ahorita Es la cuenca del río Cangrejal También relacionado A estas culturas De área intermedia En donde Diferentes sitios Arqueológicos Nos han dado Esta visión Más general De la población Del área intermedia Para el periodo Cocal Y es importante Porque El sitio De las cuevas de Talgua No se desarrolló En forma aislada No hay que hayan otros En relación a la misma ¿No? Efectivamente Las cuevas de Talgua Es un punto focal Probablemente Un área de peregrinaje Relacionados a muchos Otros sitios Que se ubicaron En el área intermedia Y que tenían En las cuevas Un área importante Relacionadas a ritos Que ya estaban Compartiendo Con Mesoamérica Hay un proceso De mesoamericanización O de intercambio cultural Entre Mesoamérica De la área intermedia Que abarca Desde la época Antes de Cristo En el Cocal En el Cuyamel Y termina Con el Cocal Con el área intermedia Y una interacción Entre ambos grupos Pero más Hacer de Mesoamérica Hacer el área intermedia Con préstamos culturales Muy importantes En los cuales Las élites De estos sitios Se relacionaban Tal vez Con símbolos De poder Mesoamericanos Relacionándose Cada vez más Con un grupo Más grande Más organizado El cual Tendía A identificarse Con grupos Que eran Más fuertes Más organizados Que eran los Mesoamericanos Por eso cuando uno mira Algún tipo de cerámica Sobre todo De los Lencas De la zona Lenca Y de otros grupos De la zona Se nota como Una especie De influencia O de algunos Quizás Una réplica De algunos elementos Decorativos Realmente no son mayas Son Lencas ¿No? Infumarían Desafortunadamente El fenómeno De Lenca A nivel arqueológico Está muy poco estudiado Se ha estudiado más En la época De contacto español ¿Verdad? Pero sí Todos los polícromos Ulúa Tienen una Pues Identidad propia Ya como una cerámica Que identifica A varios grupos Que no son mayas Que se inspiran Quizás en los Polícromos mayas Incluso me atrevería De decir Que lo que se le llama Como falsos glifos No lo son tanto Sino ya es un sistema De escritura Incipiente Basado en las experiencias Culturales de los mayas Pero que están imprimiendo En su cerámica Ya una identidad propia Claro Porque de una u otra forma Hubo una relación Entre los Lencas Y los mayas Claro que sí Son grupos mesoamericanos Este Siempre hablando En la parte oriental De Honduras Usted nos ha traído Un mapa Donde aparecen Los diferentes Sitios arqueológicos Lo que estamos observando Son los diferentes Sitios arqueológicos Del área intermedia ¿Verdad? Ahí estamos observando Que no hay uno Hay muchos En el área De la mosquitia Hay una cantidad Extraordinaria Son los sitios Más importantes Es decir Son los más grandes Los más reconocidos Los que se han investigado Pero hay otro Universo de sitios Más pequeños Que no están En este mapa ¿Verdad? Que se han sido Poco investigados O por su tamaño Por su relevancia No han tenido Este carácter De interés En los investigadores Sin embargo Pues estos No son los únicos Hay muchos Muchos Vuelvo a repetir Los que estamos observando Son los más importantes Por eso es que Comentamos al principio Del programa Que nosotros aquí Tratamos un poco De traer a las personas Que investigan Para romper Algunos paradigmas Algunos mitos Que se tienen De nuestra historia En el sentido De que Es probable Que nos han enseñado Que el occidente De Honduras Estaba repleto De población En la época prehispánica Y que eran Estaban a nivel De casi casicos Y el oriente De Honduras Estaba vacío Y que eran tribus Hay una diferencia Pero viendo El trabajo De que Hacen Los arqueólogos Del Instituto Hondureño Dentro Por su historia Vemos que Tanto oriente Como occidente Había una actividad Permanente En la época prehispánica Maestro Efectivamente Mejor No pudo haber estado Definido Por lo mismo De Lo que hablas Que pensaba Antiguamente O anteriormente ¿Verdad? De que el oriente Era un área Poco desarrollada Que no había Mucha gente Que eran grupos Incluso Casos recolectores O que eran Pueblos muy pequeños Por eso La abundancia De ideas De la ciudad blanca En decir Ah, es que es una ciudad Impresionante Rodeada De una serie De asentamientos Inexistentes En un área En donde nada más Está la ciudad blanca Y de que no existe Nada alrededor Solamente Hasta el área Mesoamericana Sin embargo Esto no es así En toda el área Intermedia En Honduras Hay muchos sitios Durante toda La historia prehispánica Y muchos intercambios Culturales Con Mesoamérica Como en este sitio Que se llama Galteca Que está ubicado En el valle De Aguán Cercano A la población Actual de Olanchito Que presenta Un juego De pelota Lo observamos Se los Describo Los asentamientos Arqueológicos Normalmente Se encuentran así Como los estamos Viendo En la imagen Y no es de montículos Son montículos Ya abandonados Son montículos Ya colapsados A través del tiempo Lo que vemos En Copán Es una restauración A través de muchos Años de investigación Pero Copán También se encontró Así en un principio En la parte central La parte más verde Que vemos En esta imagen Es la parte plana Que es la cancha Donde se hacía El juego de pelota Las estructuras Que están alrededor Que están paralelas En este color Más claro De un verde Más claro O un café Muy claro Son las dos Estructuras paralelas Que miden lo mismo De largo Y de ancho Delimitan El área de juego Que es El área Central En donde se jugaba El juego de pelota Igual que En los diferentes Juegos de pelota En toda Mesoamérica O los que conocemos En Copán El público en general Tendrá este conocimiento Más en su mente Del juego de pelota De Copán Es la misma dinámica La misma distribución Del juego Pero en el área Intermedia Tenemos varios Juegos de pelota Que nos están Identificando Por qué están jugando Este juego Por qué tienen esto Si es un concepto Puramente Mesoamericano Ideológico Porque el juego de pelota No era un deporte Era un rito Era un ritual Mesoamericano Que también Tenía características Deportivas Al utilizar el cuerpo Y todo lo demás Pero están En el área intermedia Es un símbolo De poder importado Hacia el área intermedia Faltan muchas Investigaciones Para poder definir Si realmente Jugaban El juego O solamente Hacían los juegos De pelota Indicando que ellos Estaban también Adoptando ciertas Costumbres De un área Más grande Y más importante Bien Cuando lleguen Estas investigaciones Y tengan resultados Seguro que ustedes Sabrán Mediante el apoyo Que siempre tenemos Del Instituto Indonio de Antropología Historia Para dar a conocer Estas investigaciones Una investigación Que no se va a conocer Prácticamente No sirve de nada Bueno No nos cambien Ya regresamos Para que sigamos Hablando acerca Del sitio Ecoarqueológico De las codas De Talwa Y sus vecinos Gracias por seguir Con nosotros En este programa ¿Qué pasó entonces? Agradecido Por que Nos vas siguiendo En esta tercera temporada Hemos grabado Más de O estamos Más de 100 programas Eso nos dice mucho Y hablando Acerca de la historia Por eso hoy Hemos invitado A un amigo A un colega Del Instituto Indonio de Antropología Historia Al arqueólogo Oscar Neil Una persona Con amplia experiencia Más trabajo De campo Oscar Realmente pasa Más tiempo Haciendo trabajo De campo Que trabajo De gabinete Más o menos Más o menos Y eso nos dice mucho Por su amplia experiencia Me ha gustado mucho El hecho De que De que El maestro Neil Ha tratado un poco De ver A las cuevas de Talgua No como una isla Sino que Integrada A otros sitios Y el hecho De ver esta cueva Como un Un caminar O sea Como un Peregrinaje Es decir Cómo estos pueblos Llevaban a sus Muertos A este lugar Que era considerado Sagrado Porque Prácticamente No era que Ahí llevaban Los huesos De todo el pueblo Probablemente Era de un grupo Determinado Sí Lo que Dieron como resultado Las investigaciones Ya De los osarios Parece Que Hay una cierta Estratificación social De acuerdo A las ofrendas Que están siendo Enterradas Juntos Con Los huesos Es decir Le colocaban Estas Estas ofrendas De vasos De mármol De cerámicas Elaboradas De cerámicas Incluso Con cierta Elaboración Muy Muy delicada Que ya nos Podían estar Hablando De una Estratificación Quizás Incipiente Pero ya De personajes Importantes Que eran Colocados En esta área Para tener Un acceso Más directo Al inframundo Así es Para que Su arma no anduviera Deambulando En el mundo Lo vivo Para que Exactamente Y Es decir Que no era Un lugar Para el populacho Realmente Para cierto Grupo social Viendo en esta imagen Maestro Neil Honduras ¿Qué parte de Honduras Es esta? Bueno Esa es una imagen Que fue difundida Ya hace unos Cuatro Cinco años De las imágenes LIDAR Que Daban como resultado Y de una Identificación De un sitio Arqueológico En la Mosquita El LIDAR Es una técnica Actualmente Ya muy difundida Para las investigaciones Arqueológicas Utilizada De las técnicas De geología Y de Otras Georeferenciaciones Satelitales Para determinar Hallazgos De otra índole Geológica Se adaptó A la cultura Al estudio De Por ejemplo Inundaciones De cómo se comporta Diferentes Fenómenos Geológicos En la tierra Y de ahí Se desprende También Poder localizar Ciertas partes Que nos definen Áreas culturales Que nos definen Rasgos Arquitectónicos Probablemente Hechos por el nombre En una época antigua O Rasgos Que Pueden ser También geológicos De formas caprichosas En las técnicas Utilizadas En arqueología Cuando se localiza Un punto A través De una Técnica Determinada Ya sea La georeferenciación Fotografía satelital O el IDAR Es una marca No se trata De que sea Un sitio Si no es una marca El siguiente paso Es ir al lugar Para determinar Si esa marca Es o no Un sitio arqueológico Porque puede tratarse De otra cosa En un principio Antes de entrar Al sitio Se tenían imágenes Como esta En el cual Nos dejaba Muchas dudas Si se trataba O no De un sitio Arqueológico Se veían Rasgos ahí Muy simétricos Sin embargo Había que ir Al sitio Para poder Determinar Y eso fue Lo que se hizo La primera vez Que se entró A este lugar Interesante Que en Honduras Ya se esté Utilizando Ese tipo De tecnología Porque también Como bien lo dijo Nos ayuda A poder entender Más Un sitio Esta Imagen Que es emblemática ¿Dónde es? Esta imagen Es una imagen Que un artista De la National Geographic Elaboró Con todos los datos Tras Que fuimos Al lugar Que fuimos A explorar Si realmente Se trataba O no De un sitio Arqueológico Este sitio Que hoy Se le denomina Ciudad del Jaguar También se le conoce Como T1 Popularmente Conocido Como la Ciudad Blanca Por decirlo así La National Geographic Publicó Un número especial En su portada De casi humanos ¿Verdad? Tanto en inglés Como en español Y después Me entero Que en muchas Otras lenguas En todo el mundo Publicó Este artículo De las experiencias Que se tuvieron De este sitio Ya veo que El National Geographic En ese momento Fue uno de los patrocinadores Para la investigación Para la exploración De este sitio Inicialmente Y este es el resultado Ya publicado En esta revista De la visión Ya más artística De la reconstrucción De lo que pudo haber sido Este sitio Encontrado en este lugar ¿Y la dimensión Aproximada De este sitio? La dimensión Aproximadamente Quizás No sé Dos kilómetros cuadrados En fin Es un sitio Un sitio grande Es grande Sí, sí Es grande Y el río Que pasa por ahí ¿No? Vemos Sí Parte de las fotos Que fueron publicadas En esta revista En la parte superior Pues ahí está Un servidor En este lugar Limpiando una piedra Y las piedras Y las piedras Que fueron Encontradas ahí Los metates Un metate Es un mortero Es una piedra De moler Donde se puede Moler Muchas cosas Fueron encontrados In situ En un área Que no había sido Perturbada Desde que fue Abandonada El sitio Eso fue lo importante Del sitio Pero este sitio Realmente Es un sitio Este Como Los demás sitios Grandes Guanquivila Limoncito Las crucitas de Anner Que tienen las mismas Características Que este sitio Lo interesante De este lugar Es que Estaba intacto Completamente Intacto Desde la primera vez Que llegamos Ahí nadie había ido Desde que fue Abandonado el lugar Interesante Y la imagen Que miramos En la parte superior Izquierda ¿Qué probablemente Puede ser? Eso es Unos restos De metate Incluso ya Estos restos Ya fueron Investigados Ya fueron Extraídos Y están Ya en En posesión Del gobierno De la república En el instituto De antropología Historia Y pueden ser Visitados En la ex casa Presidencial Allí hay una Exposición Todavía De la ciudad Blanca De la ciudad Del jaguar Ya tiene más De un año Ha tenido éxito Porque la gente Puede ver Ya limpias Las piezas Los metates Con un proceso De restauración Y una Secuencia De fotografías Que nos Determinan Cómo fue descubierta La ciudad Este sitio Arqueológico Y qué Se hizo Posteriormente Usted Usted que anduvo Haciendo Esta labor De campo Como bien lo dijo Aparece en esta imagen Una imagen Internacional No solo está en Honduras Está en todo el mundo Que la Llevó a cabo La revista De los Nacho Geographic Y también con el canal El ambiente Que se vive ahí En esa zona Es un ambiente Totalmente Selvático Podemos decirlo Es un ambiente Prístino Cuando nosotros Fuimos la primera vez El ambiente Era completamente Limpio Sin contaminación Alguna ¿Verdad? Y Los árboles Gigantescos De más de 30 metros De altura Daban una cobertura De sombra Y se podía caminar Por la parte Baja De estos árboles Animales Fantásticos Guacamayas Todavía ahí Haciendo nidos Monos Este En fin ¿No? Un ambiente Incluso Los biólogos Que nos acompañaron En esta primera misión Decían Que los animales No habían visto Nunca Al ser humano ¿Verdad? Porque no nos tenían miedo ¿No? Una anécdota Que yo tuve Personalmente Fue Que los monos Bajaban Los monos araña Bajaban Este Del árbol Y nos quedaban Viendo extrañados Como preguntando Quienes éramos ¿No? Nos salían Despavoridos Corriendo Como en otros lugares Porque no nos habían visto ¿No? Incluso Este Después volvían a subir A sus árboles Y se movían Hay La cantidad de Serpientes Venenosas Importantes La famosa barba amarilla Había por todos lados ¿Qué experiencia Ustedes tuvieron Inolvidable Poder llegar A ese lugar Donde Prácticamente Por así decirlo Los primeros seres humanos Por lo menos Que van En ese tipo De labores Científicas ¿No? A proteger A cuidar A investigar Y que Pues Que hayan sido Los mismos Que laboran Instituto Hondurero De Antropología e Historia Que llegue a cabo Este proyecto Viendo en este En este mapa Todos estos Sitios arqueológicos Como usted dice Prácticamente Lo dijo al principio Honduras es un sitio Arqueológico Completo Exactamente En este En este mapa Podemos observar La cantidad de sitios Que tiene el país Y vuelvo a repetir Son los sitios Más importantes No es la totalidad De los sitios Pero de repente Me voy a preguntar Ah esos son todos Los sitios Son muchos No son todos Son una pequeña parte De los sitios Que tiene el país ¿No? Aquí son los más Representativos Los más grandes Los que conoce La gente A través de Muchas cosas Como interpretaciones Como dibujos En fin Investigaciones Pero existe Mucho más sitios Arqueológicos Que los que presenta El mapa Y ustedes están Encontrando constantemente Le están reportando Constantemente Nuevos sitios Nuevos sitios Exactamente Nosotros acabamos De regresar De un proyecto Arqueológico Que se llama Sitios Clave En el cual Registramos Nuevos sitios Arqueológicos Con visitas A nuevas áreas Que nadie Había caminado antes En la fotografía Podemos observar En verde Más oscuro El área mesoamericana Y en verde Más claro El área intermedia Para que se den Una idea Donde está La división Y vean La cantidad De sitios En el área intermedia Donde se decía Que no había nada Es la cantidad De sitios Que hay Impresionante Este país Realmente Tiene mucho Que ofrecer En esa época Prispánica Ese gran movimiento Que hubo De personas Y que Nos siguen contando La historia La historia De Honduras Prispánicas Se está todavía Replanteando Reconstruyendo Con estos nuevos Alládicos Este mapa Es elaborado Por ustedes Ese mapa Fue elaborado Por mi persona En donde yo Quise Pues mostrar En esta manera Gráfica No solo Puntos Y nombres Sino La cultura Material Asociado A esos sitios Algún objeto Representativo De cada uno De estos sitios Más importantes Como Copán El puente El baile de Sula Las islas de la bahía El área intermedia Aquí está Talgo A Chichicaste ¿Verdad? Las cuevas de Cuyamel El centro del país Donde está Yarumel Jesús de Otoro Y el sur Con las culturas Chorotegas Ubicadas ahí En el Golfo de Fonseca Importante Muy importante Un aporte fundamental En la construcción De nuestra historia Bien Honduras Se ha catalogado Como un país Multietnico Multicultural Multilingüe Realmente es un país Rico en cultura Tenemos todo un laboratorio En todo el país Y son Pues los investigadores Los arqueólogos Que nos dan a conocer Este tipo de descubrimiento Agradecemos Al arqueólogo A Oscar Neil Que pues Labora actualmente En el Instituto Unido de Antropología e Historia En la unidad De investigaciones Antropológicas y Arqueológicas Si no me equivoco La unidad de arqueología Soy el jefe De la unidad de arqueología Jefe de la unidad de arqueología Que siempre El maestro Neil Cuando él tiene disposición Y no anda en trabajo De campo Siempre acepta Nuestras invitaciones Le agradecemos Porque sus conocimientos Son muy importantes Para todos Y todas las que nos ven Aprendemos Cada vez que él Nos acompaña Agradecemos Que A las autoridades De Instituto Unido de Antropología e Historia Que siempre están anuentes A mandar sus científicos Sus investigadores A nuestro programa Y agradecemos De antemano Ese apoyo Igual reciban De nuestra parte Y a ustedes Bueno Recuerden escribirnos A nuestro correo ¿Qué pasó entonces? Arroba telebasica.com Al igual también En nuestras redes Que estamos como STVE Telebásica Para que Pues saber Tus comentarios De nuevos programas Y también agradeciendo Que nos sigues Y dando tu tiempo Para continuar Con esta Tercera temporada De que pasó entonces Con Nuevos programas Nuevos temas De los Profesionales Que nos van a dar a conocer Y vamos a conocer Más de este gran país Llamado Honduras Soy Arnulfo Ramírez de la Costa Nos vemos en la próxima Hasta pronto